Pues desgraciadamente se nos fue Andrés García y seguimos con el seguimiento del sepelio. Ayer por fin llegaron los hijos, bueno Leonardo llegó, la hermana Rosita llegó, que estaba atorada en la carretera de Cuernavaca, y bueno pues ojalá que se aplaquen las aguas. Decían que Andrés llegaba hoy, ojalá que también. Su hija de plano dijo que ella no podía venir porque no tenía dinero. Todo esto más lo vamos a ver hoy aquí, a la una, en Ventaneando.